El violín siempre tenía un lugar especial. El sonido del violín era algo que yo amaba. Esa textura, esa riqueza, ese lirismo, todo. Entonces me quedé con el violín. O el violín se quedó conmigo. Es mucho sacrificio, pero en realidad todo lo demás, los días que se hace duro, que uno tiene que echar de voluntad, es precioso, es una profesión de las profesiones más bellas que hay. Necesita mucha dedicación y es algo en lo que nos involucramos de una manera muy personal. Me ha llevado y me sigue llevando a muchísimos lugares del mundo que tal vez, si me hubiese dedicado a otra cosa, no hubiera conocido. He estado en Rusia, en Estados Unidos, en varios países de Europa, en Sudamérica. El escenario en sí, el instrumento, el público, la sensación de tocar, todo eso se vuelve un hogar. Entonces, por un lado, viajar, cada sitio tiene su cosa, los públicos, la energía del público es diferente, pero todos los escenarios tienen eso en común. Creo que es una parte integral de una carrera de músico, el enseñar. Que los chicos que estén por aquí, por Andalucía, en España, tengan un centro parecido o que se asemeje a los que yo he tenido fuera y por ello el irse fuera sea una opción, no una obligación. Seguir, seguir, seguir y que todo vaya creciendo y vaya tomando cada vez más formas y se consolide los proyectos que estamos haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!